Este martes fue extraído el ojo derecho a niña de 10 años que padecía de una infección severa luego de lastimarse con una vincha mientras jugaba. Dentro de tres meses le colocarán un ojito de vidrio para mantener la parte estética. Manos Unidas, Clínica Ophthalmológica de la Selva y Pobladores Anónimos apoyaron a la modesta familia de la menor. Con el dinero donado alquilaron una sala de operaciones en una clínica local donde fue sometida a la intervención. Salmanizar Chuña Saavedra, padre de la niña, agradeció a las personas solidarias que se sumaron para que su menor hija sea operada. Gracias a las señoras de la mano y señoras que están apoyando conmigo y gracias a Dios que ha salido hoy en la operación. ¿Has salido bien la operación? Muy bien, no hay cualquier pregunta. Este día, como bueno, debería agradecerles mucho a las señoras de la mano. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue está ahorita, pues, tratarles de cuidar mañanas por todo el momento. ¿Hay otro procedimiento que le coloquen su...? Sí, hay uno más. Ya. Bueno, lo importante es que salió bien la operación. Muy bien. Está bien la operación. Muy bien, mi amor. Las integrantes de Manos Unidas acompañaron a la familia de la menor en todo el proceso. Ya no será necesario que viaje a Lima para su tratamiento. Lo recibirá en la clínica oftalmológica de la selva. Más adelante tendrán que hacerlo para el cambio de la prótesis. Así, le dio a conocer Violeta Iglesias, integrante de la asociación. Manos Unidas agradece... Manos Unidas y los papás de la niña agradece a las personas que han donado dinero para la operación de la niña. Se ha pagado el alquiler de la sala de operaciones en la clínica Trinidad. Y de aquí el ojito que le van a poner, la prótesis, de aquí todavía tres meses le van a colocar porque de eso se va a encargar la clínica ya. Se le ha extraído la pisa de la niña. Se le ha extraído el ojito, sí. Ha quedado su ojito vacío. Y conforme la niña va creciendo, van a tener que ir a Lima para cambiarle la prótesis. La integrante de Manos Unidas agradeció al doctor Luis Felipe Arevalo y a la doctora Dioconda Armas, médicos oftalmólogos que encabezaron la intervención de la menor. Quiero la clínica agradecer al doctor Arevalo, como director de la clínica oftalmológica La Selva, que se ha hecho cargo de toda la operación de la niña. Bueno, ahora la menor ya va a tener una buena calidad de vida, ¿no? Ya, ahora sí, porque no podía dormir en las noches, tenía mucho dolor. Por eso el doctor dijo que se tenía que extraer el ojito para que ella pueda descansar bien. Con suerte, la operación salió exitosa. Con éxito ha salido la operación. Gracias a Dios, la doctora que lo ha operado se llama la doctora Armas. De la clínica La Selva. ¿Algún apoyo de repente quieren brindarle a la familia? Las Manos Unidas siempre contestar. Apoyo en estos momentos hemos pagado nosotros ya el alquiler de la clínica, de la sala de operaciones de la clínica Trinidad. ¿Va a continuar entonces recibiendo apoyo para esa menor de 31 personas solidarias, no? Claro, de las personas solidarias sí. Hay personas que, por ejemplo, va a venir un joven ya a donar, no sé qué cantidad, pero va a venir a donarle para la niña, para su recuperación. Mientras estén acá, ellos van a necesitar dónde estar y también para su comida, porque ellos son de la ciudad de Picota. Cualquier apoyo pueden hacerlo a través de las integrantes de Manos Unidas. Al siguiente número telefónico, 952-661-451.